Está presenciando el abrebocas de lo que será el séptimo Festival Nacional de Cultura Urbana en seis días, donde vendrán más de 900 participantes de todo el país, jurados y talleristas nacionales e internacionales. Tendremos una gama de actividades culturales urbanas espectaculares, tendremos danza, tenemos DJ, tenemos parkour, tendremos fútbol, soccer, tenemos enfrentamientos de breakdown, de Jure Style, tendremos barberos, mejor dicho, será algo espectacular, iniciamos el viernes 16 de agosto a las 6 de la tarde con la rueda de prensa. Así que los esperamos este viernes 16, sábado 17 y domingo 18 aquí en el Centro Comercial San Silvestre para que vivan la experiencia del mejor evento de cultura urbana en el país. Pues la verdad, estamos muy agradecidas con las más de 20 empresas que nos apoyan, con las más de 4.000 personas que asisten cada año a este evento y que Barranca Ovejezmeja se escucha a nivel nacional e internacional. Muy emocionados de saber que en Barranca Ovejezmeja se puede mover la parte turística, económica, cultural, artística, deportiva, porque el arte y el deporte se la juegan por la paz.